Bueno, mi nombre es Gabriela Ramos, vengo representando la película Últimos Días en La Habana de Fernando Pérez con el papel de You See a Lady que es un personaje que trae a la película la sinceridad que muchas personas esconden Me llamo Pedro Biaba, soy de Brasil, estoy aquí para presentar mi documental, mi corto documental que se llama Jovi, que habla de la historia de una brasileña, una reportera que estaba en Bolivia cuando el Che murió. Mi nombre es Junior García, soy dramaturgo pero ahora estoy empezando como realizador y estamos presentando un cortometraje que se llama Fuga, parte de una historia un poco real, yo tuve un primo llamado Vanier que se suicidó cuando tenía 11 años y me quedé, yo que tenía la misma edad que él prácticamente, me quedé con esa espina porque no pude hacer nada y entonces con este corto trato de cambiar la historia de mi primo aunque sea en ficción, esperamos que por lo menos se socialice en estos proyectos y es un placer estar en Ribara. Mi nombre es Mariana Vitarelli, yo soy documentalista brasileña, estuve en Ribara en 2007 para presentar una película, gané un premio que cambió mi vida y ahora yo vuelvo a Ribara 10 años después con una película llamada Lula Lá, de afuera hacia adentro, que está en la competencia en cine construcción y habla sobre las eras Lula y Dilma, empieza en 2002 hasta 2016 como fue el gobierno Lula y Dilma. ¡Gracias!